Parece que en estas playas de Punta Leona, de Costa Rica, es donde se filmó el desembarco, creo, que fue concretamente las escenas del desembarco de la película 1492. Y que realmente, bueno, creo que es del tipo de playa y de naturaleza que más se puede parecer a lo que en su día, antes de la gran mano de la civilización, ¿no? Pudiera encontrarse parajes y rincones como este, que son verdaderamente...